Somos especialistas en todo este reino Que ahora tío Que toca desértico, nos tumbamos y tú encima nuestro Que toca así urbano Más rollo, más rollo Más rollo Que no nos prendan Y avanzamos así Más rollo Cuidado que te tiene por aquí Puede llegar aquí He visto rebotar por aquí las bolas Mira, está ahí He visto algo que es reflejado ¡Muerto! 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 ¡Pensaba que la había matado! ¡Gracias! Tengo familia ¡Erico! ¡Erico! ¡Aaah! ¡Estoy sacrando! ¡Médico! ¡Me duele mucho! ¡Mamá! ¡Médico! ¡Necesito bosca, Joder! ¡La madre, compadre! ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Qué piensas de pedir? Ya, ya lo curé. Ah, vale. Vamos con él. ¿Y Raptor? El segundo ha tirado. El Raptor está bonito. Yo ahí oigo voces. A veces veo... oigo voces por ahí. ¿Ten más allá? No. ¡Médico! ¡Médico! ¡Másate esa bosca! ¡Eldo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás vivo? ¡Sí! ¿Estás vivo? ¡Sí! Vamos con él. ¡Sí! 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 ¿Y de los otros? ¿Cómo le ha gustado? Te he caído. ¡Médico! ¡No! ¡Me sacado! Es que no hay queches... La fin de partida es... Es muy importante hidratarse. Y después de haberse hidratado, se vuelve a hidratar. Los georgianos, con un intento frustrado de recuperar la huma y éxito, se reagrupan en la colina de Lombardón. ¡No! Hostia, eso es peligroso. ¡Coger bolas! Pero... Tienen el apoyo de las tropas americanas. Ya ha habido un trato allí. Ya ha habido un trato allí. De inmunidad caractosa. Son gays. El pego ha avanzado y me ha dicho... Puñalos a los... A un lado los rusos. De otro los pederastas. De otro los pederastas. ¿Cuántos somos aquí? A ver. El pego ha avanzado. 20... ¿Y qué es el pego, tío? ¡Equipo, coño! No te lo había visto en el Scumbole. 25, 6... 7... 8... 9... 10... No le he podido disparar, llevo un menor. Toda miedo, hombre, una persona con una cabeza empalada, es todo... ¿Un voluntario que vaya ahí? ¿Un voluntario para defender la colina? Dexter, es el enemigo de Dexter. ¿Tú has jugado por aquí? No, creo que no. Cuidado con los hoyos. ¿Hay hoyos? ¿En serio? Como soy de Barcelona... Siempre que he defendido la colina... ¿Esto o no? Lo he perdido. Siempre me han dado y eso que estaba agachado. Sonido de la mano. ¡Se acerque! ¡Muyo! 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 ¡Oh, bueno! ¡Muyo! ¡Muyo! He cargado uno Esperaros un momento La raque está viva 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 Esta es la última partida Con la muñeca ahí Ya la ves Ayuno allí Ayuno al fondo Igual está aquí 20 metros Perdón 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 Pensaba que estabas ahí Juan Manuel ¿Has visto? ¡Muerto! 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 Ahora repoteis el mete en el ojo ¡Eso está podrido colgado! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Así como atraviesa el... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sale rojito! Tenías que tener una gastronintiritis a ver el campeonato ¡Tírala el suelo! ¡No, no, el lanzamiento! ¡Viva, va, va! ¡Venga, cámara! ¡Tiro la sandía! ¡Cuidado con la cabeza! ¡¿Listo? ¡Espera, espera! ¡Esto es una sondilla! ¿Listos? Sí, señor. ¡Ven! ¡Fucking headshot! ¡Fucking headshot! Se va a hacer daño y todo. Te ve como un bicho. En pose de victoria ahí. ¿Puedo ponerte el pie encima? Sí, sí. Se vea el desparrame ese del suelo, hombre. ¿Ya? ¡Ah, bueno! ¡Tengo el juego de los huevos! Tomate. ¡Gladado! ¿Quién quiere salir en el vídeo? Todos, hombre, todos. Todos, todos. Todos, todos. ¡Claro que sí! ¡Sale ahí! ¡Mmmmm! Sordamente... ¡Más acribillado! Bueno... Es que a lo huele, ¿eh? ¿Quién ha perdido un cargador? Eso es de SIG. Esto es del Gizmo. Le podemos vender el cargador. ¿Cuánto le pido? 50 euros. 50 euros. Joder, macho. Te haces una foto y se lo envías al móvil. Tengo tu cargador. Me vas mandando bolitas. Si quieres recuperarme. Envía así al 100. 50 euros. ¿En qué consiste el vídeo? Pues en lo siguiente. Es una escena corta. No. Sí, claro. Pero fijo, ¿eh? La escena va a ser la siguiente. La cámara está enfocando ahí. Entonces, de repente, se levanta un tío. ¡Mamate! Haciendo un calvo. ¡Cucha, escucha, escucha! ¡Olé, no! Ahí ha visto las olimpiadas ahí, lo del tío. Lleva el truco puesto del bull. ¡Mamate! ¡Billete de 500! Pues no veas películas, chultas. ¿Tú qué? Con el revólver... Es una escena corta. Se levanta un tío. Sí. Dice, avanzad. Y de repente, pues se levanta ahí una masa de peña y empieza ahí a avanzar. Todos apuntando hacia delante. Poquito a poco. Es una escena cortita. Y luego... Luego él tiene otra escena que no nos la quiere contar hasta que lo diga. También parece sinuoso. Y ahora ya está antes. Ni a nadie. Ni a nadie. Ni a nadie. Ni a nadie. idea de la vida. ¡Oh! ¡Has sido excitado! Tengo que tomar rápido Una rápida ahí, asalto Es verdad, tienes que quitar la chapa, oye Lid, llevas las chapas No llevo chapas ¡Toma, Nes! Tienes que quitar la chapa Tienes que hacer después un gif que pondrá Puta motivado Y tiene que pasar el red power ratio Este video es de coña Una cosita Primero grabé los pies Vamos a tomar varias tomas Pues molaría llevar unas chanclas Vas a ir atando y no con chanclas Muy descalzo también Espera, que me quito las hierbas Que no quedan bien Pero echalo más para allí Que entonces me como en arraki Espera, momento, momento No te importará que te dé una patada Venga, en V Tío, aquí no es como el flashpoint Que te sale encuadrado Te tienes que poner aquí En V No os pongas tan juntos Pero tío Vaya boom, me estoy mal Tío, yo tengo los telcos aquí Ah, venga Tanto arroyo para... Me guardo aquí Venga, porque la sendia me huele a Coca-Cola Pero a lo que actúa Este va a sacar el peiniquita, que este se lo saca, de verdad. ¡No! Yo creo que no ha grabado la pipa. Será que hay un cargado de pipa, ¿eh? Pero que este se lo saca ahí. ¿Era eso o no? Es que se la iba a sacar en mi boca. Como un poco serio, pero bueno. Este hombre está diciendo que era de broma. ¡Otra vez, cargador! Hasta el primer de campanilla. Se han dicho que era coña. Este hombre ha dicho que era broma, que era de cachondeos, o sea, toma. Era un vídeo de coña, ¿no? No era un vídeo de coña que venga animado así con un palo. Es una diversión de un cardenal gallego ahí. A ver, espera. Di la escena, ¿qué quieres? ¡Que yo estaba a tu opuesto! ¡Pero tienes! ¡Pero tienes! ¡Pero tienes! ¡Eso, pero sin el palito ahí está allí! ¡Eso sin el palito! ¡El palito como la más falsa, eh! ¡Pero Litrec la chapa, bro! ¡Venga, ya! Toma el periódico! ¡No te muevas! ¡Montaña! Ahora hay que arrancar el tiras. Y que luego lo tenga que volver a... La mano así la apretas. Con emoción, tío. Ahora hay que quitar las bajas y bajarle los ojos. ¡Despierta! ¡Despierta! Soy yo que me estoy meando. Me estoy poniendo la polla, hombre. A Carlos va, se le ha quitado la tira. Joder, va que se le ha quitado la tira. ¡Hijones! ¡Espera! ¡Espera! Yo estaba así, ¿no? Mira que me da agua. ¡¿Por qué?! Ya ponéis todos corriendo para allí. Si no, ya voy a ir. ¿Pero podemos disparar el snipper? Lo voy a levantar ya. Bueno, debemos estar en el suelo y levantarnos. Lo podemos arrastrar, ¿no? Sí, tío. A mí me molaría arrastrar. ¡Vamos! 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 ¡Joder, ya! ¡Vamos! 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 ¡Mira qué palominos tienen! ¡Más eres peor que el Frodo, chaval! ¡Pero el paul fe!